Oficio de lectura. Lunes de la cuarta semana de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Cristo el Señor, como la primavera, como una nueva aurora, resucitó. Cristo nuestra Pascua, es nuestro rescate, nuestra salvación. Es grano en la tierra, muerto y florecido, tierno pan de amor. Se rompió el sepulcro, se movió la roca, y el fruto brotó. Dueño de la muerte, en el árbol grita su resurrección. Humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio. Ábranse de gozo las puertas del hombre, que al hombre salvó. Gloria para siempre al Cordero humilde, que nos redimió. Amén. Salmodia ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! ¡Aleluya! Salmo 72, primera parte Pero yo por poco, doy un mal paso, casi resbalaron mis pisadas, porque envidiaba a los perversos, viendo prosperar a los malvados. Para ellos no hay sinsabores, están sanos y engreídos. No pasan las fatigas humanas, ni sufren como los demás. Por eso su collar es el orgullo, y los cubre un vestido de violencia. De las carnes les resuma la maldad, el corazón les rebosa de malas ideas. Insultan y hablan mal, y desde lo alto amenazan con la opresión. Su boca se atreve con el cielo, y su lengua recorre la tierra. Por eso mi pueblo, se vuelve a ellos, y se bebe sus palabras. Ellos dicen, Es que Dios lo va a saber, se va a enterar el Altísimo. Así son los malvados, siempre seguros, acumulan riquezas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! ¡Aleluya! Su risa se convertirá en llanto, y su alegría en tristeza. ¡Aleluya! Salmo 72 Segunda parte Entonces, ¿para qué he limpiado yo mi corazón, y he lavado en la inocencia mis manos? ¿Para qué aguanto yo todo el día, y me corrijo cada mañana? Si yo dijera, voy a hablar como ellos, renegaría de la estirpe de tus hijos. Meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba muy difícil, hasta que entré en el misterio de Dios y comprendí el destino de ellos. En verdad los pones en el resbaladero, los precipitas en la ruina, en un momento causan horror, y acaban, consumidos de espanto. Como un sueño al despertar, Señor, al despertarte, desprecia sus sombras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su risa se convertirá en llanto, y su alegría en tristeza. ¡Aleluya! Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti, se pierden. ¡Aleluya! Salmo 72, tercera parte Cuando mi corazón se agriaba, y me punzaba a mi interior, yo era un necio y un ignorante, yo era un animal ante ti. Pero yo siempre estaré contigo. Tú tomas mi mano derecha, me guías según tus planes, y me llevas a un destino glorioso. No te tengo a ti en el cielo, y contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne, por Dios, mi herencia eterna. Sí, los que se alejan de ti se pierden. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio, y proclamar todas tus acciones en las puertas de Sion. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. ¡Aleluya! Versículo Mi corazón y mi carne, ¡Aleluya! Se alegran por el Dios vivo. ¡Aleluya! Primera lectura De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 24, al capítulo 13, versículo 14a En aquellos días, la palabra del Señor arraigaba y se difundía cada vez más. Bernabé y Saulo, una vez hubieron cumplido su misión, volvieron de Jerusalén y se llevaron consigo a Juan por sobrenombre Marcos. Había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores. Entre ellos estaban Bernabé y Simón, llamado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día en que celebraban el culto del Señor y guardaban ayuno, les habló así el Espíritu Santo. Separadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio a que los he destinado. Por lo que después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Enviados, pues, por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo como auxiliar a Juan. Luego recorrieron toda la isla hasta Pafos, y allí se encontraron con un mago, un falso profeta judío que se llamaba Bar Jesús. Este vivía con el procónsul Sergio Paulo, hombre muy sensato, quien deseoso de escuchar la palabra de Dios, hizo llamar a Bernabé y a Saulo. Pero el imas, o el mago, que esto quiere decir su nombre, les contradecía y procuraba por todos los medios, apartar de la fe al procónsul. Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavando en él los ojos, le increpó así, Hombre, todo lleno de superchería y vileza, hijo del diablo, enemigo de todo lo bueno, ¿cuándo vas a dejar de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora mismo, te va a herir la mano del Señor, vas a quedar ciego, y por algún tiempo, no vas a poder ver la luz del sol. Al momento, le sobrevino un ensombrecimiento y oscuridad completa de la vista, y empezó a dar vueltas de una parte a otra, buscando a alguno que lo llevase de la mano. Cuando el procónsul vio lo que acababa de suceder, abrazó la fe, maravillado de la doctrina del Señor. Pablo y sus compañeros zarparon de pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén, mientras que ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Responsorio Un día en que celebraban el culto del Señor, les habló así el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo, para el ministerio a que los he destinado. ¡Aleluya! No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Separadme a Bernabé y a Saulo, para el ministerio a que los he destinado. ¡Aleluya! Segunda lectura Del Libro de San Basilio Magno, Obispo, Sobre el Espíritu Santo El Señor, que es quien nos da la vida, estableció para nosotros la institución del bautismo, símbolo de muerte y de vida. Por el agua es representada la muerte y por el Espíritu se nos dan las arras de la vida. El bautismo tiene una doble finalidad, la destrucción del cuerpo de pecado, para que no fructifiquemos ya más para la muerte, y la vida en el Espíritu, que tiene por fruto la santificación. Por esto el agua al recibir nuestro cuerpo como en un sepulcro, suscita la imagen de la muerte, El Espíritu, en cambio, nos infunde una fuerza vital y renueva nuestras almas, pasándolas de la muerte del pecado a la vida original. Esto es lo que significa renacer del agua y del Espíritu, ya que en el agua se realiza nuestra muerte y el Espíritu opera nuestra vida. Con la triple inmersión y la triple invocación que la acompaña, se realiza el gran misterio del bautismo, en el que la muerte haya su expresión figurada, y el Espíritu de los bautizados es iluminado con el don de la ciencia divina. Por tanto, si alguna virtualidad tiene el agua, no la tiene por su propia naturaleza, sino por la presencia del Espíritu, porque el bautismo no es remoción de las manchas del cuerpo, sino la petición que hace a Dios una buena conciencia. Y para prepararnos a esa nueva vida, que es fruto de su resurrección, es por lo que el Señor nos propone toda la doctrina evangélica, que no nos dejemos llevar por la ira, que soportemos los males, que no vivamos o juzgados por la afición a los placeres, que nos libremos de la preocupación del dinero. Todo esto nos lo manda para inducirnos a practicar aquellas cosas que son connaturales a esa nueva vida. Por el Espíritu Santo, se nos restituye en el paraíso. Por Él, podemos subir al reino de los cielos. Por Él, obtenemos la adopción filial. Por Él, se nos da la confianza de llamar a Dios con el nombre de Padre. La participación de la gracia de Cristo. El derecho de ser llamados hijos de la luz. El ser partícipes de la gloria eterna. Y para decirlo todo de una vez, la plenitud de toda bendición, tanto en la vida presente como en la futura. Por Él, podemos contemplar, como en un espejo, cual si estuvieran ya presentes los bienes prometidos que nos están preparados y que por la fe esperamos llegar a disfrutar. En efecto, si tales son las arras, ¿cuál no será la plena posesión? Y si tan valiosas son las primicias, ¿cuál no será su total realización? Responsorio Cuando nuestra carne surge del agua del bautismo, dejando en ella sepultados sus antiguos delitos. El Espíritu Santo descienda del cielo sobre ella, como la paloma del diluvio, para ofrecerle la paz. Pues la antigua arca era figura de la iglesia. ¡Aleluya! Bendito sea el sacramento del bautismo, por el cual obtenemos la salvación eterna. El Espíritu Santo descienda del cielo sobre ella, como la paloma del diluvio, para ofrecerle la paz. Pues la antigua arca era figura de la iglesia. ¡Aleluya! Oración final Oh Dios que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, conserva a tus fieles en continua alegría y concede los gozos del cielo a quienes has librado de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén.